La UPV ha sido su casa. José Luis Montalbá, físico, dedicó 40 años de su vida a esta universidad. Como reconocimiento a su entrega, el Laboratorio de Física de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación lleva su nombre. Estamos muy agradecidos porque siempre es un honor que su nombre perviva en nuestra universidad, pues siempre es una cosa muy bonita. Honor que distingue a muy pocos en esta universidad, como ha recordado el rector Francisco Mora en su discurso. José Luis Montalbá entró a trabajar como profesor de Física en la entonces Escuela de Aparejadores. En su carrera docente llegó a catedrático de Escuela Universitaria. Combinó la enseñanza con labores de gestión y durante 14 años fue director de la hoy Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la UPV. Para él la UPV siempre ha sido su casa. Esto ha sido nuestro patio de juegos, porque él pasaba mucho tiempo aquí, nos traía siempre que podía. Por lo cual hemos hecho muchísima vida aquí dentro de la escuela, incluso dentro de este laboratorio. Con lo cual el SEMEN nos ha transmitido su amor por la universidad. Después de la dirección de la escuela, en 1995 fundó Forum UNESCO Universidad y Patrimonio, que dirigió hasta el año 2009. Desde allí impulsó que las fallas fueran declaradas Patrimonio Intangible de la Humanidad. Murió en el año 2015. Ahora su recuerdo pervivirá para siempre en la UPV, donde tantas horas pasó, en su querido laboratorio de física.